Tus manos vienen y van esta noche. Desde que llegaste tus manos están movedizas. Me capturaron hace un rato, mientras conversábamos sobre algo interesante que ya olvidé. Y volvieron al ataque amoroso antes incluso de que nos diéramos el primer beso. Ellas saben lo que quieren, o tal vez no, y prueban por mis brazos, mi cintura, mis piernas. Tus manos acarician claro, pero también alivian. Tus manos no solamente me tocan, me dan forma. Y me despierto en el medio de la noche y veo tu espalda. Es extraño porque nos dormimos abrazados. Constato así que dormidos nos entregamos a ciertos movimientos. Y por un momento, en ese entresueño, tu espalda dejó de respaldarme y está aquí, desarmada. Supongo, con almibarente, entre los dientes que dormido has decidido rendirte. De espaldas te percibo indefenso, confiado y en paz. Y yo me siento tu guardiana, tu dueña, voy a estar a la altura de tu fragilidad. Voy a besarte la espalda para endulzarte el sueño.